Si les parece mucho, hay más. Viene repleto este espejo público. Les veo en unos minutos. Hasta pronto. Muy buenos días, señores. Esa revolución, sin embargo, apenas duró unas horas las que tardó Comergencia Unió en intervenir y obligar al Ejecutivo a dar marcha atrás. La reforma laboral urgente crece. No recordamos un frente igual. Pero es que, además, algunos insisten, como el gobernador del Banco de España, a entrevista que concide el primer ministro italiano al semanario CHI. Dice, jamás. Tenemos ya a Albert. Bueno, buenos días. A Cuca. ¿Y qué ha pasado con todo el mundo? ¿Dónde están los demás? Apenas chiquitismo. Que me ahogo. Bueno, buenos días. Que no ha sido... Ah, qué bonita. Premio de periodismo, con el Instituto Oficial de Psicólogos de Madrid. Premio a la mejor labor de divulgación. Y déjame que diga, Susana, en nombre de la redacción... ¿Con quién habías trabajado antes? Menos la bronca que nos trae. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de veros. Es un placer. ... hasta el año 1998, muchas veces, muchas veces, los reyes de... Pero una que fue en el año 66, es rellena. Ajá. Al poco tiempo, a Estorí, a sus padres, mucha pechuga de pollo triturada, muchos... ¿Se la comió o no se la comió? La comió. Era el pollo que se daba, la paella y el arroz. El pollo era un pollo bueno, pero era... Ojo, pollo. Esta expresión es tocino de cielo, sopa de cuarenta. Por lo que he contado, ¿qué dile eso? Tomarse unas yermitas frescas. Oye, Ansoni, ¿y qué es más tentador en el monasterio? En la almacén, porque allí tuvimos que poner... Si Dios no lo quiera, un día aparece estupadísima, porque estamos hablando de, además, de una edad, 16 años, en los que, bueno, pues, los amigos son muy importantes. Sí, los amigos... El expedista mauritano, residente en España, conoce muy bien este caso porque durante un tiempo de estado, ¿no? Se toma casi como una afrenta. ¿Ah, sí? Espera, tú en medio. Yo en medio, chico, en medio. Bueno, que luego vamos a hablar de los malos rollos en el trabajo, no porque aquí no se ha ido para nada. Gracias por venir. Pero vamos a tener aquí a María Jesús Alaba, nuestra psicóloga, que nos va a contar, bueno, pues, como acabar con esas rolencillas que a veces pasan en el entorno laboral. Aquí no. Y vuelve la Esteban. ¿Toma? Que sí, que la Esteban, que está triste, hay que tener a la Esteban. ¿Desde cuándo mis tetas tienen interés informativo? Que valen, de verdad. Vamos ahora, empezamos con la revista Mola. Malestar. A mí la gente me paga por la calle y me dice, qué buen rollo en tu programa, ¿no? Y eso es un problema, lo primero es un problema. Susana, cariño, amor, ¿tendrías la delicadeza de dar paso ya a la próxima? La situación que nos ocupa. Están a temor.